Debo al cielo, de un subterráneo, amo lo extraño Sin razón, sin por qué, no haré bien, ni un poco daño No, no, no me busques, si no estaré No quiero volverte a ver Desde hace años, desde un tren, otro tren Desde un cielo hasta un operario En los extraños, no puedo hallar el color del imaginario No, no, no me busques, ya no estaré No quiero volverte a verme Déjame comprender No hay nada planeado, ¿qué quiero hacer? Estoy en el cielo, sin amor, sin voz, sin ganas, sin religión No me busques, ya no estaré No hay nada planeado, yo no estaré No, no, no me busques, no sé, no estaré No quiero volver a ver, déjame mantener Remarque al lado de quien sea Estoy encerrado en un mundo sin voz Sin cara, sin religión No te quiero conocer, que la pico me sube, estoy encerrado. No te quiero conocer, que la pico me sube, estoy encerrado. No te quiero conocer, que la pico me sube, estoy encerrado.